Cómo hacer que tu mente te lleve a donde quieres ir. Este es nuestro tema del día de hoy. Son pocos pasos, mas es un paso a paso, valga la redundancia, para en realidad hacer con que tu mecanismo interno, tu cerebro, empiece a llevarte hacia esta meta, hacia este sueño que tú quieres concretar. Entonces el día de hoy voy a hablarte de este paso a paso y para esto te voy a decir algo que es muy simple, tal como esto. Es tal como esto, todos los días llegar en este circuito, yo diría que si nosotros logramos hacer de esto el circuito vicioso de nuestros días, pues sí vamos a concretar nuestros objetivos, nuestros sueños y metas. Siendo que el objetivo es esto, que está allá en el futuro deseándose y sea que las metas sean estos pasos chiquititos que tenemos que ir dando todos los días para llegar a aquel objetivo más grande. Entonces vamos, primero quiero decirte esto, yo creo que todos ya sabemos y muchos hemos escuchado esto de grandes mentores, de que no adelanta nada que tengamos un gran sueño, si este sueño no está claro. Entonces el primer paso es esto, define tu qué. Ahora, ¿por qué te digo esto? Mira, la gente dice esto, Cris, yo quiero, cuando yo pregunto sus objetivos, su qué, qué es lo que tú quieres, cuál es tu qué verdadero. Bueno, yo quiero dinero para pagar mis cuentas. No, Cris, yo quiero dinero para irme de viaje, yo quiero dinero para comprarme un carro. Entonces le digo, opa, para, hay dos deseos en uno, yo quiero dinero para pagar mis cuentas, yo quiero dinero para irme de viaje, yo quiero dinero para comprar un carro. Entonces en primer lugar este qué no está específico, tú estás pidiendo dos cosas a la vez y estas dos cosas, estos deseos multiplicados, ¿verdad?, en estos en par, ¿qué es lo que pasa? Que no manda un mensaje claro al universo y para el universo tu deseo tiene que ser muy claro. O quieres dinero o quieres el carro, o quieres el dinero o quieres pagar tus cuentas, o quieres el dinero o quieres irte de viaje, o quieres el dinero o quieres pagar las facturas. Entonces, en fin, tú tienes que decidir un deseo por vez. ¿Hay cómo pedir varios a la vez? Calma, yo digo que sí, mas siempre y cuando ya luego tú entiendes el proceso, cómo tú te comunicas con el universo, cómo es que haces todo el proceso y una vez materializado el primer deseo, ahí sí, tú puedes ir mandando uno por uno tus deseos al universo. Bien, entonces, ¿cómo es esto de qué es lo que quiero realmente? ¿Para qué no haya esta confusión de yo quiero dinero para pagar mis cuentas o para comprar esto para irme de viaje o para hacerme un curso o para terminar mi máster? En fin, ¿no? Para que no haya esta dualidad, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Busca el para qué quieres el qué. ¿Cuál es tu qué? ¿Dinero? ¿Para qué? Para pagar mis cuentas. Ok, ¿para qué quieres pagar estas cuentas? Bueno, Cris, ¿por qué quieres estar sin deudas? ¿Por qué quieres estar sin deudas? Bueno, para sentirme tranquilo porque ya no aguanto más. Fantástico. Esta tranquilidad está detrás de tu qué. ¿Para qué quieres dinero, Cris? Para comprar un carro. ¿Para qué quieres este carro, Cris? Para cambiar de carro. El mío ya está viejo. ¿Para qué quieres un carro nuevo? Bueno, Cris, porque la verdad es que quiero un carro confortable. Yo quiero un carro seguro. Este confort, esta seguridad está detrás de tu qué. ¿Para qué quieres el dinero? Para irme de viaje. ¿Para qué quieres irme de viaje? Para distraerme. ¿Para qué quieres distraerte? Para sentirme, pues, más tranquila. Para sentirme feliz. Para sentir satisfacción. En fin, busca un qué y un para qué. Y ese para qué sea más profundo. Cuanto más profundo tu para qué, más fácil va a ser este qué. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería uno, no? A mí lo que me motiva es dejar un legado. Principalmente un legado y principalmente empezar dando el ejemplo. ¿Dando el ejemplo a quién? A mis hijos. Ese es mi para qué. Todos los días digo, debo ir atrás de esto para dejar un ejemplo y para dejar un legado. Para dejar una historia, para marcar mis pasos. Entonces, ¿qué quiero? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Mas todos mis deseos están, pues, apoyados en este para qué muy grande. ¿Bien? Entonces, el qué deseas, debe ser muy claro. Mas debe ser con una claridad de que desde el alma, desde el corazón, no adelanta que tú quieras algo solamente en el mundo material. Este para qué quieres, tiene que ser una conexión que vaya hacia las leyes universales. ¿Bien? Entonces, este es el primer paso. ¿Qué es lo que quieres? Define tu qué. Este qué tiene que ser claro. Este qué tiene que ser sumamente mensurable. Este qué tiene que tener sentimientos. Porque si no sientes, el universo no va a recibir tu deseo. El universo lee lo que eres, no lo que deseas. Y eres tu vibración. Entonces, debe haber en este deseo mucha vibra. Mucha. Ah, yo quiero esto. Es decir, tus células deben querer estar deseando este deseo. Y este querer estar deseando tu deseo, ya debe ser aquí, en el presente, un hecho. Ya debes tener, más así, 100% de seguridad de que lo vas a lograr. Y para esto, claro, debes creer en ti, ¿cierto? Y tener estos sentimientos de, yo puedo, yo logro, yo consigo, así que voy por él. Entonces, ese es el primer paso, un deseo sumamente claro, específico, que lo quieras, lo puedas medir, que sea alcanzable. Por supuesto, porque cuántas veces decimos, ah, yo quiero ser millonario. Vamos, ¿cuánto tienes en el banco? No tengo plata. Wow, de cero al millón. Es un salto cuántico. ¿Es imposible? No, no digo que es imposible, mas es un paso a paso. Entonces, vamos poniendo las especificaciones de este camino. Si no, vas a mandar algo al universo, es decir, vas a pedir de la noche a la mañana abundancia, siendo que estás vibrando en escasez. Esto no va en coherencia con las leyes universales, me estoy explicando. Entonces, este que tiene que ser algo alcanzable también, ¿ok? Bien, una vez teniendo este que, vas a hacer que, ahí es donde empezamos a pedir. Yo ya quiero, yo tengo mi qué, yo ya tengo este deseo fantástico. Y este deseo para mí es tan importante que yo digo, ok, ahora sí lo voy a pedir. ¿Pedir a quién? ¿Pedir a quién? Pedimos al universo. O, para mí el universo es el secretario de Dios. Puedes pedirle directamente a Dios. Dios, no estamos hablando aquí de religión, no estamos hablando aquí, estoy hablando de una conexión espiritual. Tú puedes tenerla tuya. Entonces, si para ti es el universo, dale pidiendo al universo. ¿Y cómo es esto de pedir? Ahí es donde viene el secreto. Tú ya tienes tu deseo bien armado. Mas no adelanta pedir algo. Yo quiero lograr A, el objetivo A o el objetivo B, sea E. Hablemos de riqueza, ¿ok? Yo quiero ex riqueza en mi vida. Y tómese riqueza como qué? Como algo de más dinero, es decir, material, más salud, una conexión espiritual. En fin, lo que para ti se ha considerado riqueza dentro de las grandes áreas de la vida. ¿Bien? Entonces, tú ya tienes esto y pides tu riqueza. Quiero tal cosa en mi vida y empiezas a pedir. ¿Cómo pedimos? Aquí viene el secreto. Pedimos incoherencia, es decir, empezamos. Primero, si yo estoy pidiendo el deseo, yo tengo que alinear mi subconsciente a este deseo. Es decir, lo que salga, la información que salga de mi interior, tiene que estar alineada. Y si tú observas, la gran mayoría de veces no logramos nuestros objetivos porque estamos pidiendo A y sintiendo B. Estamos pidiendo abundancia, mas todos los sentimientos que tenemos es de escasez. Y abundancia en salud, en dinero, en relaciones, en lo que sea. Por ejemplo, estamos pidiendo generar más dinero, mas lo que tenemos adentro es un coeficiente de dinero muy bajo. Un termostato financiero bajo los mil dólares y estoy pidiendo cinco o mi termostato, es decir, aquella cantidad que mi subconsciente cree que me merezco, o sea, que yo creo que me merezco, dice que me merezco dos mil al mes y estoy pidiendo cinco. O dice que me merezco cinco y estoy pidiendo diez. No hay coherencia. Entonces tú lo que hay que hacer es colocar en coherencia este deseo que es consciente con la información subconsciente. ¿Cómo hacer esto? Ingresando la nueva información, la nueva coherencia a nivel subconsciente. Y ahí viene el gran secreto. ¿Cómo hacer esto? A través de autosugestión y afirmación. A través de autosugestión y afirmación. Ahora, estas afirmaciones no son yo puedo, viva la vida, yo soy poderosa. No son aquellas afirmaciones positivas. Las afirmaciones son afirmaciones elegidas por ti que logren tocar tu interior, es decir, que logren ingresar en tu sistema nervioso, es decir, que logren entrar y hacer conexiones entre tus neuronas hasta que esta repetición de estas afirmaciones hagan que estas conexiones neuronales se hagan tan fuertes que tú formes un nuevo pensamiento. Y el pensamiento anterior de que no puedo, es difícil, no tengo el dinero, es que esto no es para mí, se queda abajo. Esta es la magia de la afirmación, entre comillas, positiva, porque no se trata de afirmación positiva, se trata de ciencia, se trata de que tú hagas de tal manera tus afirmaciones, con tal convicción, con tal fuerza y con tal repetición que formes un nuevo pensamiento. El momento en que tengas nuevos caminos neuronales, cuando tú vayas detrás de tus metas, es decir, de estos pasos chiquitos, estas conexiones son las que te van a impulsar, es decir, esta fuerza del nuevo pensamiento es lo que te va a impulsar a tomar acción en grande y vas a ir en consecuencia de tu objetivo. Y claro está que van a venir como desánimos, pensamientos negativos. Cuando venga un pensamiento negativo, tú haces lo opuesto positivo, tú haces una afirmación opuesta positiva para engrandecer, para elevar tu vibración, engrandecer tu momento, engrandecer tu poder. Bien, ahí estamos, entonces tienes tu que muy bien delineado, muy bien, muy claro y tienes ahora la autosugestión a través de afirmaciones. Bien, fantástico. Y ahí, ¿cuál es la tercera fase de esto? Ahí sí tú empiezas a ver en tu mente lo que quieres ver en tu vida. ¿Qué significa esto? La visualización. Mas esta visualización no es aquella que pones una pantalla y ves toda la película como si fuera una tercera persona. Esta es la visualización donde tú te integras, donde tú te asocias. Entonces, ¿qué es esto? Tú tomas tu deseo, tú tomas tu deseo, tú ya estás haciendo tus afirmaciones y vas a buscar por lo menos dos momentos en el día, noche y día, cuando te despiertas y cuando te vas a dormir, vas a entrar en relajación, vas a apagarnos el ruido mental y vas a entrar. Es como que si tú vas a ver esto que tú quieres, empiezas a observar, mas cuando ya tengas este cuadro, este sueño y empiezas ya, wow, estoy sintiendo, vas a meterte en este sueño, es decir, vas a asociarte con tu visión y vas a empezar a sentir cómo me siento con este objetivo. Y para esto vas a qué? Vas a imaginar que este objetivo ya es real. Vas a imaginar que este objetivo ya está ocurriendo en tu vida, ¿cierto? Una vez que tengas esta sensación, vas a ir un poquito más allá en tu futuro mismo, dentro de tu imaginación y vas a mirar al pasado. Vas a decir, wow, cómo me sentí este día que logré este objetivo. Mira lo que estamos haciendo. Aquí estamos usando mucha información. ¿Y por qué hago esto? Para que luego, cuando tú salgas de esta visión, tu cerebro tenga esta información de aquí como pasada. Esta ya es pasada para tu cerebro. ¿Y esto por qué? Porque ahí vas a estar trabajando con qué? Con información privilegiada para tu sueño. ¿Por qué razón? Porque tu cerebro trabaja con información del pasado. Entonces, cuando tú empieces a trabajar ya aquí en el mundo físico, tu cerebro, toda esa información que colocaste en tu visualización, la va a tomar como historia vivida. Entonces, significa que esto ya ocurrió. Va a ser mucho más fácil lograr este sueño. ¿Bien? Ahora, ya tienes tu qué, ya tienes tu pedir, ya tienes tu afirmación y tú ya estás viendo en tu mundo mental lo que quieres vivir en tu mundo real. Ahora bien, empiezas tu día y ahora llegó la hora de tomar acción. Fíjate tú, que antes de tomar acción, ¿qué te dije? Define tu qué. Empieza a afirmar y empieza a soñar, a verlo. Y luego entras a la acción y esta acción tiene que estar respaldada en un plan de acción. Es decir, una lista de tareas que debes hacer para alcanzar tu objetivo. ¿No es cierto? Entonces, esto es fantástico porque aquí quiero que veas que antes de que tomes acción hay un proceso previo que es interno, que es intangible, que es en tu mundo mental y emocional. ¿Cierto? Fantástico. Ahí tienes tu lista de tareas. Este sería el siguiente paso. Empezar a tomar acción en este paso a paso. Yo te sugiero empezar desde la tarea uno y ir dos, tres, cuatro, cinco. Porque generalmente vemos, ah, esta es más fácil, hago ahorita y me salto la uno. No. Bien, haz tu plan diciendo, primero tengo esta etapa, termino esto, siguiente etapa y andas siguiendo este paso a paso. Andas siguiendo tu lista de acción. ¿Por qué? Porque si no, tu cerebro va a empezar a hacerte que dejes para mañana lo que pudieras haber hecho primero. Eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Bien? Fantástico. Entonces estás tomando acción. Ahí termina tu día. Y aquí viene el paso fundamental. Y es que la retroalimentación mental. ¿Por qué? Tú vas a recostarte. Y tú vas desde el momento en que estás. Entras en relajación. Ya hiciste tu visualización. Hiciste tus ejercicios. Tu día fue perfecto. Vas a hacer desde el momento en que tú estás hacia atrás. Entonces, te recuerdas ahorita en la cama. Luego, me recuerdo haberme estado cepillando los dientes. Me recuerdo haber estado leyendo. Y así sucesivamente. En cada recuerdo, en cada repaso de tu día, no hay que entrar en la situación. Porque si entras, vas a volver a sentir. Y si algo salió mal, pues vas a sentir esto y vas a emanar al universo. No. Ese ejercicio es justamente para hacer un detox. Y llevarte con fuerza al día siguiente. Entonces, vas a revisar desde ahora para atrás. Vas a observar como si estuvieras viendo desde arriba, desde afuera tuyo, tu día. Donde hay un momento en que ocurrió algo que no te gustó. En tu mente, sin entrar. Es decir, sin entrar en el recuerdo. Solo viendo. Es como si tú estuvieras viendo una película. Viendo esto, vas a imaginarte como hubieras querido que sea. Cambiaste esto. Regresas y vas regresando hasta cuando tú te despertaste en la mañana. Este es el detox. Y luego, hecho esto, no debe tardarte más de un minuto. Haces ese detox. Y ahora estás aquí nuevamente. En tu cama, presente. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar hacia mañana. E igual, vas a observar mañana como si estuvieras viendo una película. Y vas a observarte haciendo todas las tareas que ya sabes, ya te has comprometido a hacer en tu agenda el día de mañana. Y vas a terminar el día de mañana en este detox, en tu mente, como un día fantástico. Y ahí, entregas tu sueño y te pones a dormir. Esto es. Si tú logras hacer de esto un círculo de todos los días, en muy poco tiempo vas a empezar a ver resultados. Ahora, aquí lo fundamental es que te des cuenta de esto. De que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Has hecho trabajos mentales? ¿Has decidido tú qué? ¿Has pensado en tus afirmaciones? ¿Has hecho tus visualizaciones? ¿Has emanado sentimientos? Entonces, tú estás en tu mundo mental y emocional. Luego de esto, nuevamente regresas al mundo físico, tomas acción. A la noche regresas al mundo mental y haces una retroalimentación. Al entregarte al sueño, entras en un mundo espiritual. Entonces, yo quiero que veas que 90, más del 95% de todo lo que haces es interno, es en el mundo intangible. 95% de lo que haces es mental. Estás usando tu poder de pensamiento, el pulso eléctrico de tu pensamiento. Estás usando tus sentimientos, el poder de tu sentimiento. Estás usando una comunicación con el universo a través de la energía. Estás usando el poder de qué? Del mundo intangible antes de tomar acción. Entonces, aquí es esto. ¿Y cuál es el secreto de esto? ¿Por qué es que esta metodología, este paso a paso resulta? Porque si tú te das cuenta, tú acabas haciendo muy poco. Porque todo el esfuerzo está en el mundo intangible. ¿Por qué? Porque así somos. Nosotros somos seres de luz experimentando una vida física. Y al ser seres de energía, nosotros somos energía. Y al ser energía, nosotros actuamos también en este mundo intangible. ¿Te das cuenta a través de qué? Pensamiento y sentimiento. Entonces, aquí es, define tu qué? Pide, pide, más pide a través de afirmaciones coherentes con tu deseo. Recuerda esto. Si yo quiero abundancia, mis afirmaciones, lo que hablo, lo que converso, lo que comunico, debe ser en abundancia. Es decir, no hay quejas, no hay juzgamiento, no hay autodiálogos críticos, no hay autocrítica. No, todo es en que yo puedo esto. Yo soy esa grandeza, ¿bien? Entonces, una vez que estas afirmaciones estén, siguiente paso, visualización. Visualización. Ver este deseo como si ya fuera real. Ver este deseo ya en mi vida. Aunque no lo tenga, no importa tus circunstancias. Míralo, míralo, siéntelo, siéntelo. Y luego toma acción. Mas esa acción es en grande. Esta acción es en energía. Esta acción es yo puedo esto. Yo voy. Es una acción en realidad sumamente de alta vibración. No es una acción con duda. No es una acción que no va a dar certo. No. Es una acción, vamos por esto, ¿bien? Y luego que tu día termine, todos los días, haz una retroalimentación. Si hay algo en tu día que no resultó, ajusta. Ven tu mente como hubieras querido que sea. Ajusta, ajusta. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Regresar a tu enfoque en tu qué. ¿Y del qué? Pedir y del pedir, ver y del ver, actuar y del actuar retroalimental. Todavía no, esto no me gustó, ajusta. Y de ahí el que, mira tú, el pedir, el ver, el actuar, el retroalimental. Y siempre vas a estar dentro. Y esto es lo que va a hacer con que tu huella electromagnética, es decir, tu energía, ¿verdad? Tu comunicación al universo esté totalmente coherente con esto que tú quieres. Esta es la manera de hacer que tu mente te lleve a donde quieres ir. ¿Bien? Entonces, era esto que quería compartir contigo hoy. Haz el paso a paso. Recuerda a cada instante, enfócate en este deseo. Y si te desviaste, regresa, regresa. Siempre manteniéndote en este círculo que yo digo, es el círculo vicioso más hermoso del mundo. Así que tú hazlo y en poquito tiempo vas a ver resultados. Espero te haya gustado, que te sirva. Toma acción en esto y me vienes a contar tu resultado, ¿ok? Beijo grande.